El informe de gestión correspondiente al periodo 2022-2023 de la Personería de Río Negro fue presentado ante el Consejo Municipal. Durante la presentación, la personera Ana María Aguirre compartió el balance obtenido, las gestiones realizadas y las acciones emprendidas para salvaguardar los intereses de la comunidad y promover la transparencia en la gestión pública. Cada año la personería municipal debe presentar informe de gestión ante el Honorable Consejo Municipal. Esta vez presentamos nuestro informe de gestión de marzo de 2022 a marzo de 2023. Siempre estamos indicándole a la comunidad sobre todas las acciones que realiza la personería municipal, desde lo misional como también desde los temas de capacitación e intervención con grupos poblacionales, haciendo énfasis en nuestras cuatro líneas de nuestro plan estratégico, fortalecimiento institucional, promoción y prevención de los derechos humanos, asuntos penales de interés público y vigilancia administrativa y conducta oficial. Los corporados que asistieron a la sesión le dieron el visto bueno a la entrega de este informe que recibieron de manera detallada. Yo exalto la labor que durante estos tres años, casi cuatro años, ha hecho la personería en cabeza de su personera Ana María. De verdad decirles que ha sido un trabajo muy permanente, muy presente en la comunidad y eso es desaltarlo. Créanme que para nosotros es importante que desde los organismos de control se generen todas las garantías para los ciudadanos de nuestro municipio y sobre todo para que llamar a la tranquilidad a todo Río Negro o a todos los rionegueros que hay entidades que prestan los servicios y que los asesoran. Desde siempre he pensado que la personería hace una gran labor en el municipio de Río Negro, en temas de salud, en temas de medio ambiente, en las diferentes quejas que ponen en la personería de la ciudadanía. Creo que tienen unos muy buenos procesos y como siempre el informe de gestión fue impecable. Me parece importante informarle a la comunidad que nosotros solicitamos una preventiva para el tema de contratos ahora en tiempo electoral, donde ella, la personera, tomó cartas en el asunto y esperamos que todo salga de la mejor manera en este año. Durante la sesión se presentó y explicó el plan estratégico de la entidad compuesto por cuatro líneas. Asimismo, este informe es el último balance oficial que la personera Ana María Aguirre entrega al Consejo de Río Negro.